Luego de que el mandatario Toprés Molina pidiera a los diputados oficialistas no participar en las interpelaciones cuando éstas se prolonguen, algunos congresistas, incluso uno del Partido Patriota, dijo que esa petición no debe ser una orden, porque eso sería interferencia de poder. Los ministros se están exponiendo a que sean denunciados por delitos cometidos en la función que les corresponde o por incumplimiento de deberes. El señor presidente lamentablemente incumplió y está cometiendo delitos y el Congreso de la República no es labor de un solo diputado, es labor del Parlamento guatemalteco de denunciar estos actos en los que está incurriendo el señor presidente. El presidente está cayendo en la ilegalidad. Realmente el presidente está haciendo interferencia de poderes con lo que está haciendo y diciendo. Él realmente no manda en el Congreso de la República, él manda a sus ministros. No sé por qué él se ha dado la tarea de pelear con el Congreso de la República y dice que para pelear se necesitan de dos. Y nosotros no estamos peleando con él. Si él quiere seguir peleando, que pelee. Yo creo que el presidente, por ser el líder nacional, debiera de él hacer la invitación. Y obviamente los representantes de todos los partidos políticos que aquí están representados en el Congreso, deberían de aceptar ese llamado al diálogo y poder consensuar una agenda mínima. Yo no tenía conocimiento, la verdad. ¿Y cómo lo vemos? Pues no creo, porque al final de cuentas hay independencia de poderes. Y es que no es que se me diga, tengo que cumplir con el deber que a mí me eligieron y represento a un distrito. Yo represento a un distrito. Ciertamente estoy en un partido, pero represento a un distrito. Entonces estarías muriendo, ¿eh? Yo tengo que estar, definitivamente tengo que estar.